¿Qué es lo que se llama Ronald Céspedes? Soy Ronald Céspedes, soy de Sucre. Me autoidentifico culturalmente como quechua y vengo trabajando más de 15 años como activista de derechos humanos y diversidad sexual. Yo considero que la condición de lo indígena pasa por una transversalización de la realidad cotidiana de los seres humanos. Por lo menos en el caso de la experiencia de América Latina, lo indígena no solamente es una categoría de calificación hacia una determinada persona, sino que debe de ser una condición que traspasa la enunciación y se convierta en una praxis cotidiana. Entonces, en ese sentido, entender lo indígena en el contexto de Bolivia es inevitablemente remitirnos a todos esos procesos históricos que ha tenido el país, pero que de manera muy marcada se presenta a partir de 1990 con las primeras marchas indígenas hasta llegar a la Asamblea Constituyente, en el que se da un giro hacia una mirada de introyección y reconocer que este país es indio, es campesino, es originario, es cholo, es gay, es traba, es mucho más. Cuando me toca incursionar en la Asamblea Constituyente, yo comprendí que, dada las circunstancias de ese momento coyuntural tan fuerte que era esta consecuencia de este proceso largo de movimientos de marchas, de reivindicaciones sociales, es que comprendí que también era importante que lo indígena sea una reivindicación de parte de los propios movimientos que se enuncian como lesbianas, gays, bisexuales, transsexuales o transgéneros. Porque si entendemos, y en ese momento igual hablábamos, de que más del 60% de la población boliviana nos reconocemos como parte de una nación indígena, lo lógico era también pensar que de 10 personas que no son heterosexuales, pues 7 personas son parte de una nación determinada como indígena. Pero, ¿qué pasa en el contexto cotidiano? Que muchas veces lo que se plantea desde la lógica LGBT es más una acción inconsciente, en algunos casos, y otras veces consciente, lo cual sería mucho más grave, de querer blanquear las identidades para que no haya ningún rastro de lo cholo, de lo campesino, de lo indígena, de lo moreno, de lo pobre, de lo obrero, en nuestras propias construcciones de nuestra orientación sexual y nuestra identidad de género. Es un aspecto que yo cuestiono y que cuando se da el proceso constituyente comprendí que era urgente y necesario abordar el problema con una mirada propositiva como lo plantea el Estado Polinacional. Cuando veo extra fronteras de Bolivia, discursos neoconservadores, fascistas en algunos casos, de algunos vecinos, y neoliberales, me animo a pensar que lo polinacional también corre peligro. Porque lo polinacional también tiene que ver con la lógica comunitaria, de otra mirada de las relaciones de poder también. Otro modelo económico, aún sabiendo que el capitalismo es hoy un sistema mundial, difícil de contradecir, pero que en el caso de lo LGBT o de la diversidad sexual como tal también tiene que ver con la capacidad de reconocernos complejos dentro de esa propia ya complejidad global. Me preocupa que diez años después sea muy poco lo que se ha conseguido dentro de este Estado Polinacional, que prohíbe y sanciona la discriminación por orientación sexual, identidad y género, pero que aún sigue manejando una lógica heterosexual que mide las relaciones cotidianas y pretende, a veces de manera muy insolente, redefinir lo polinacional también desde una concepción heterosexual. Y que evitan de que otros sujetos políticos, como en este caso podremos ser Eguas, Tevice, Eusas, Maricones, Trabas, somos inevitablemente también el rostro de lo polinacional. Sin nosotros, lo polinacional tampoco es pluri. Quiero hablar sobre lo polinacional porque me parece que siendo parte hasta de nuestra moneda y de nuestros billetes, nos interpela y nos convoca también en clave de diversidad sexual, de diversidad de género, para poder ahondar en lo polinacional, pero desde nuestra propia mirada, desde nuestra propia corporalidad que también hace a la estructura del Estado y que es Estado también. Lo potencial que tiene lo polinacional es que puede ser un concepto vivencial que se puede muy bien implementar en muchas partes de América Latina, como México, Guatemala, Colombia, incluso al momento les dije a muchos compañeros guatemaltecos, Guatemala también puede ser polinacional. Y te dicen, pero sí, nosotros estamos muy orgullosos de nuestros indígenas. Sí, pero igual pasaba en Bolivia, no es suficiente pues con que estemos orgullosos de nuestra cultura, de nuestros idiomas. Lo polinacional pasa por transformar el Estado, por llevar la pollera, el poncho, las abarcas, la coca, la coa, etcétera, también al Estado. Y de que no solamente huela a cera, sino que también huela a palo santo o a coa. Hoy, mi activismo está más vinculado a la Universidad Mayor de San Francisco Javier de Chiquisaca. Los profesionales que ingresan a las estructuras del Estado y que son al final los que hacen política pública, antes han venido de una escuela o de una formación universitaria, en muchos casos. En otros quizás no. Entonces, entrar a la universidad y empezar también en ese espacio a generar temas, agendas, sobre la diversidad sexual y de género, sobre lo polinacional, sobre lo indígena. Y también reconocer que hay estudiantes que son gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgéneros. Y otros, que reconociendo su diversidad sexual ancestral, son k'ewas, son tebis, son eusas, y le dan más sazón a lo que puede tener la universidad. Y lo que debe de cumplir la universidad como encargo social, y que está incluso expresado en la Constitución, es la de liberar a los pueblos desde la educación y desde el conocimiento. ¡Gracias!